Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosos y chismosas. Oigan, les traigo chismecito de otra mal decoradora. Esta ocasión es de Papantla, Veracruz. Oigan, cómo extraño esos lugares, sus molotes. Extraño mucho la comida de allá. Que yo la puedo hacer, ¿verdad? Pero no es lo mismo. Entonces, este, es de Papantla, Veracruz. Vamos a ver el chismecito. El pasado 15 de octubre festejé mi baby shower. Y les quiero platicar mi mala experiencia con decoraciones peco. Abigail Peco. A la cual aparté la fecha de evento el 17 de septiembre con el 50% del costo total. Prácticamente un mes de anticipación. Cuando pedí información, la chica se portó amable y me dijo que tenía libre la fecha que yo solicité. Me dio varias opciones de paquetes y por inexperta, confiada y tonta, contraté sin pedir referencias de su trabajo. Sucede que en todo el mes nadie de su equipo tuvo la amabilidad de preguntarme qué necesitaba y yo me confié en que eran personas responsables. A mí no me gusta deber dinero y la verdad es que no quería batallar el mero día, pagando mis pendientes. Así liquidé el pastel, salón y otros pendientes. A esta chica le envié mensaje para confirmar la fecha un día antes de mi evento. Le comenté que el salón estaría abierto desde las 10 am y ella respondió muy amable que sí, que sin problema tendría mi decoración antes de las 4, ya que a esa hora yo había citado a mis invitados. Le liquidé lo tratado una noche antes, pero como dice el dicho, músico pagado toca mal son. Mi esposo llevó el pastel a las 2 de la tarde al salón y la decoración no había llegado. Se dieron las 4 y la mujer no llegaba. Ya el dueño del salón había montado una mesa nada más para los regalos y mi pastel. Ya hasta pensábamos que era fraude, pues ni siquiera respondió a los mensajes. Cuando llegó la decoradora, ¿cuál fue mi sorpresa? Que no llevaba nada listo. Llegaron a recortar las figuras al salón, a pegarlas en unicel y el colmo. Mis invitados y las meseras ayudando a inflar globos. ¡Qué falta de respeto! Su pretexto, tuvo un evento antes y por eso llegó tarde, pero realmente pareciera que no tenía nada listo. Me da la impresión de que ni siquiera me agendó, se gastó mi anticipo. Y si yo no hubiese enviado un mensaje un día antes para confirmar, estoy segura que ni siquiera llega a mi evento. Pero mi error fue pagar la totalidad un día antes. Les platico que quedó de reponerme el dinero a lo que le dije que no le pedía la totalidad, pero considerara que lo que me montó de decoración no valía lo que me cobró. Y menos considerando que hasta mis invitados terminaron haciendo su trabajo. Para no hacerles el cuento tan largo, hoy se cumplen ocho días de andarla correteando con ese dinero. Claro, sinceramente yo no soy de quemar a la gente, pero si lo hago público es para que a ustedes no les pase. La verdad, no la recomiendo. No son personas responsables con su trabajo. Y si van a contratar, mejor investiguen. Pidan referencias y de preferencia liquiden cuando ya tengan el trabajo hecho. Lo del reembolso lo dejo a tu criterio. Buena noche. Hola, buen día. Al rato en la tarde le hago la transferencia, ¿va? Me quedé en espera. Hola, hoy ya no pude hacer el depósito. Anduve en comunidad, pero mañana, amiga, mañana seguro, ¿va? Hola. Hola, nena. Ahorita como a las 10 p.m., ¿va? Dame chancecito. Ok. ¿Mmm? Creo que no hay interés de tu parte. Porque una transferencia no te lleva ni 5 minutos. Bien, dicen que el músico pagado toca mal son. Yo queriendo cumplir, te pagué un día antes y abusaste de ello, quedándome mal. Pero bueno, con esto tengo para no recomendarte jamás. ¿Qué habrá pasado con esta decoradora? O sea, de verdad, de plano se le habrá olvidado que tenía este evento. Pero sí, fíjense, todavía le avisó un día antes y le liquidó un día antes. ¿Por qué no empezar? Si se me olvidó. Ay, no, se me olvidó este evento. ¿Por qué en ese rato no hacer las cosas? ¿Por qué esperar hasta el día siguiente y llegar a la fiesta a hacer todo el trabajo? No, de plano sí. No, no la recomienden. Bueno, o sea, qué mal. O sea, pudo haberlo hecho un día antes. O es que todos los trabajos los deja para un día antes. No sé a qué se refería con figuras. Voy a ver si puedo entrar al perfil de la chica. Déjenme ver. Ah, ya me acordé que sí había yo entrado al perfil de la chica porque me pasaron el enlace de la publicación. Entonces, pues entré a chismosear ahí a su perfil de ella para ver si tenía fotos de su evento. Y no, no tiene. Fíjense que nada más está la foto de su cumpleaños. Este, y ahí se ve con su pancita. O sea, creo que su cumpleaños fue después. Ahí está la foto. Pero no, no hay fotos de la decoración como tal. Entonces, no sé a qué se refiera con que llegó a cortar y a pegar. Pero pues eso lo pudo haber hecho antes, ¿no? Un día antes. ¿Por qué llegarlo a hacer ahí? No, no, no. Qué mal, qué mal. Pero bueno, ahí se quedó este chismecito. Juzgue usted mismo. ¡Adiós!